El pata va a la iglesia Dice pe, va a la iglesia y... Puta y me pe, dos cintas lucas en el pueblo pe Puta y estaba en la historia el cura pe Y el cura pe Y el pata le... El pata lo ve pe y le dice al cura Ya y puta El cura No, no, el otro pata Y el cura le dice Ya Puta y pe... El bol le espera a la tía cura pe Ya me te mordas Ya pe, cofate Cuidete pe, deja pa' nada Pero tú me has dicho adentro, así es pe ¡Huevón, ni modo que te diga! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal!